Y aquí tendremos... Si el Maestro Luciano me corrige, de este momento tendremos el primer asignado para el gran final. Alcarni de la Cicláca. La Cicláca. Alcarni de la Cicláca. La Cicláca. El Maestro Luciano. El Maestro Luciano. El Maestro Luciano. Eso es lo que me recuerda. El Maestro Celtic Allí. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, este es el gran voto para el fe de corazón. Y algo muy importante es que los jurados tienen esta decisión bastante difícil porque están lejos de estos chicos que están hablando. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero estamos listos de que para conocer quién es el ganador de EMCF ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!